¿Qué es Johnny Castillo? Johnny Castillo es una persona de la ciudad de Lawrence, de origen dominicano, ciudadano americano, muy preocupado con la situación, con la problemática de la ciudad de Lawrence. En particular, luego de estas elecciones pasadas del año 2009, en que instalamos un nuevo alcalde en el año 2010. No ha sido lo que nosotros esperábamos. Y en ese afán de nosotros rescatar nuestra imagen, Johnny Castillo está envuelto con la comunidad de Lawrence, tratando de ver cómo nosotros podemos resarcir el daño que hemos causado. Y ese es Johnny Castillo. Mi dedicación básicamente es empleado privado, trabajo mucho en el área de oxígeno, área respiratoria, oxígeno a los hogares y ese tipo de cosas. Y también conduciendo. Esa es mi preparación. Ahí es como me desenvuelvo ganándome la vida. Pero a nivel académico no completé una carrera universitaria. Hice dos semestres de administración de empresas en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, en la República Dominicana. Ese es Johnny. La ciudad de Lawrence vale porque la ciudad de Lawrence es un punto de congruencia de tantos y tantos migrantes que vienen, que inmigran aquí a la ciudad de Lawrence. La ciudad de Lawrence es importante porque tiene una rica historia en lo que es la materia laboral y en lo que es el área industrial de principios de la década del siglo pasado, de principios de los 1900. La ciudad de Lawrence para mí vale mucho porque en esta ciudad se nos ha dado acogida. A esta ciudad hemos venido y hemos encontrado todo ya preparado para nosotros y se nos ha dado una acogida muy calurosa. Y yo creo que nosotros debemos valorar esta ciudad que nos ha dado tanto. Cuando veo a los niños jugando, cuando veo padres jóvenes que están dirigiendo a sus niños a los parques, a los centros de entretenimiento, cuando veo estas cosas que pasan, la esperanza mía renace y digo, vale la pena luchar por la ciudad porque no todo está perdido. Hay mucha persona buena en esta ciudad de Lawrence. Me parece que es un mal necesario. Toda ciudad que está llegando al modernismo ha implementado el uso de estos parquímetros. Sin embargo, en la ciudad de Lawrence ha habido una falla garrafal en el sentido de que no hubo suficiente educación y que no se tomó en cuenta buscar la forma de darle un alivio a los comerciantes que están perdiendo ingresos en horas de negocios. Es decir, a mí me parece que debió buscarse una fórmula que favoreciera también a los comerciantes y no solo a la ciudad. Por ejemplo, viernes que se termina a las 12 del día la facturación por estacionamiento. Sábado que también se termine a las 12 del día. Yo creo que dándole el viernes por la tarde y el sábado por la tarde libre de pago por estacionamiento a los comerciantes de la ciudad de Lawrence pueden ellos recuperar parte de lo que pierden de lunes a jueves. Y eso es una pequeña idea. Hay otras personas que tienen otras ideas, pero no hubo un consenso, no hubo una consulta efectiva. La administración actual puso en efecto este plan que venía desde la administración pasada. La gente le echa la culpa de estas máquinas al alcalde de la Antigua. Él no fue el de la idea, pero la Antigua fue quien la puso en ejecución y no tuvo la iniciativa de buscar consenso en la comunidad. De buscar la forma en que los comerciantes pudieran opinar. Si se les daba una especie de identificación para que sus clientes pudieran estacionarse libre de este pago. ¿Usted cree que vale la pena ir a comprar un desayuno de 3 o 4 dólares y tener que estar caminando buscando una máquina para depositar la moneda? Eso desencanta y desanima a la gente. Y entonces faltó iniciativa de parte de la administración para implementar este mal necesario que son los parquímetros. Le doy un 4. Y estoy siendo generoso. El consejo para el alcalde de la Antigua llega un poco tarde. Porque desde el principio se lo dimos. El consejo que le dimos al alcalde de la Antigua fue que escuchara al pueblo, que fuera humilde, que fuera menos arrogante. Si el alcalde hubiese concertado con la población de Lórez, con los diferentes segmentos de la sociedad lorenciana, las cosas estarían marchando mejor. Ahora el alcalde quiere recuperar el terreno perdido, pero decimos en Dominicana, es tarde para poner habichuelas. Ya el tren se le pasó. Hizo mal trabajo y ya no hay forma de recuperarse. Es lamentable que tengamos que decir que no. Quisiéramos decir que sí. En ocasiones sí, sale uno y da un golpe, que uno dice, qué bueno que tenemos a esta persona aquí. Pero en sentido general, este consejo municipal que tenemos es muy consecuente o muy temeroso a veces. Parecen gente con miedo de tomar decisiones pensando en la represalia que pueda venir de la alcaldía. El consejo municipal pudiera hacer un mejor trabajo, hacer una representación más digna de nuestra ciudad. Pero no está siendo así. Muchos de ellos van a tener que ser reemplazados por ineficaces. Yo quiero decirle a los lorencianos que no todo está perdido. Yo quiero decirle a los lorencianos que en esta hermosa ciudad de Lórez hay muchas mujeres, muchos hombres de valía. Gente que no se vende, gente que no se doblega, gente que no tiene miedo. Que en esta ciudad de Lórez hay mucha gente que tiene amor por su familia, que se preocupa por la moral de su familia. Gente que sale a trabajar por la mañana y llega por la tarde, la noche a su casa y luego se ocupa de su familia. Por esa gente buena, yo debo decirle a todos los lorencianos, tenemos que pararnos bien y ser firmes. Cambiar el rumbo que llevamos y hacer de esta ciudad de Lórez una mejor sociedad. La verdad, nosotros podemos lograrlo porque tenemos fe en Dios, creemos en la familia, en la moral y creemos en la decencia y en las obras cívicas. Nosotros creemos en esas cosas y esta ciudad de Lórez está llena, llena de esa gente. Lo que pasa es que la maldad trabaja más fuerte que la bondad y por eso parecería que estamos casi siendo derrotados. Pero no es así, el triunfo es para los buenos y ya lo veremos pronto. Muchísimas gracias.